La situación del sector es bastante crítica, es un sector que no es de ahora que viene sufriendo bastante problemas, sino que viene ya de varios años. Este año creo que se acentuó por desgraciadamente la inclemencia del tiempo del año pasado, de que fuertes heladas hicieron que la producción se redujera significativamente, más de todo, como usted dice, aquí en el Valle Central. Desde la asociación estamos bastante preocupados, estamos totalmente abocados a trabajar en forma conjunta con el gobierno provincial, tratando de llegar a los estamentos del gobierno nacional para lograr paliativos a esta crisis. Sabemos que hay muchos factores que no dependen, como bien dicen en todos los medios periodísticos, de situaciones de decisiones, perdón, políticas del gobierno nacional y provincial, pero sí hay medidas que a corto plazo, mediano plazo, puede ayudar a que podamos pasar esta coyuntura y más de todo ayudar a la gente, a la gente del campo, a los empleados, que la verdad que consideramos que son la herramienta fundamental para que estos proyectos funcionen. La asociación está preocupada y estamos tratando que todas las empresas puedan subsistir como lo mejor posible y que los empleados son los que menos sufran esta consecuencia, pero desgraciadamente cada empresa sabe dónde le aprieta su zapato y bueno, no podemos llegar a todas y cada una están tratando de sobrevivir como pueden.